El Patronato Local de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe, un año más, va a organizar una nueva edición de lo que es el Mercado Medieval de Segorbe, que tendrá lugar durante los días 14 y 15 de mayo. El Mercado Medieval queremos que poco a poco vaya convirtiéndose en un referente dentro de lo que son los mercados medievales para la comunidad valenciana. Por eso llevamos ya varios años que se gestiona dentro de la Concejalía de Turismo, porque queremos darle un giro turístico al mismo y que sea capaz de atraer turismo para esta ciudad. El sábado a las 12 de la mañana tendrá lugar la inauguración, con un despile tanto de todo lo que son los acróbatas y todo lo que es la animación del propio mercado, como con distintas asociaciones, las cortes de aquí, la Reina Mayor Infantil de Segorbe, la Tamborica de Cárrica y toda la gente que se quiera sumar a este desfile inaugural que tendrá lugar desde el Ayuntamiento hasta el corazón del Mercado Medieval, que será la Plaza del Ángel, donde tendrá lugar la inauguración del mismo. Lo que es el recorrido va a ser como en años anteriores, Plaza del Ángel, la zona de Murblay y todo lo que es el paseo de Sopeña, cada vez más con puestos artesanos de calidad, tanto puestos externos que vienen de otros municipios y de sectores determinados, como son todos los artesanos y asociaciones de aquí de Segorbe y de la comarca del Alto Palancia. El domingo por la mañana, a las 12 de la mañana y con salida de la Plaza Jaime I, tendrá lugar la recreación de la conquista de Segorbe por Jaime I, donde se llevará a cabo la representación en lo que es la Plaza de los Mesones, junto a lo que es el remodelado y la ampliación del acuducto y de todo lo que es las murallas. Todo ello dentro de un entorno muy bonito, como es lo que comentamos, toda esa mejora del acuducto, toda esa mejora que se ha hecho de las almenas de la muralla, y eso lo esperamos, porque salga un fin de semana con buenas temperaturas. Vamos a hacer una fuerte promoción por todo lo que es la zona de la Comunidad Valenciana, especialmente por la zona de Valencia, zona metropolitana, zona de Sagunto y todo lo que es el área de Castellón, pues para que este mercado medieval, que también va a estar dentro de una actividad más de eso que acabamos de presentar ahora, que es la primera ruta de las tapas, pues que con todas esas actividades que va haciendo el ayuntamiento, sirvan para dinamizar esa economía y ese comercio local en estos momentos tan difíciles en los que nos encontramos y que cada cosa que se organiza dentro de las distintas concejalías sume y aporte un grano para, como decía, reactivar la economía y el sector comercial de aquí de ese orden.